Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y hoy es martes de 3 minutos. Y seguramente hoy tampoco serán 3 minutos. Es que realmente no saben lo difícil que es sacar 3 minutos. Hoy vamos a hablar de los principales sistemas de entrenamiento para el equipo de trabajo si tienes un restaurante de comida rápida. Pero como ya lo sabes, todo esto después del IND. Los restaurantes de comida rápida confían en los programas de capacitación para enseñarles a sus empleados cómo manejar sus deberes laborales de la manera más efectiva posible. Los restaurantes pueden usar una variedad de técnicas para entrenar a sus empleados. Dependiendo de los objetivos de la compañía, algunas empresas invierten más en sistemas de capacitación que otras. Miremos algunas de las técnicas más utilizadas. La sombra o Job Shadow Esta es una de las técnicas de entrenamiento que más se utiliza en la industria de la comida rápida. Y se trata de la observación. Con este método, los gerentes forman un nuevo empleado con otro que ha estado en el negocio por un tiempo. El nuevo empleado simplemente sigue al más antiguo y observa lo que hace. El empleado con más experiencia le enseña, o al menos intenta enseñar, todo el conocimiento que haya acumulado sobre la forma correcta y más efectiva de hacer el trabajo que le corresponde en este cargo. De esta manera, el nuevo empleado puede ver cómo funciona el trabajo en vivo y en directo. Formato de clases En algunos casos, las empresas usan el formato de clases magistrales como capacitación para mostrarles a sus empleados cómo hacer su trabajo. Con este enfoque, los nuevos empleados se ponen en un seminario o una clase con un entrenador experimentado. El capacitador repasa los procesos básicos del negocio y le muestra al empleado cómo manejar diversas situaciones. El administrador-entrenador Esta técnica es una de las que a mí personalmente menos me gusta. Pero sin embargo, en ocasiones, y sobre todo cuando tienes un muy buen administrador o gerente, funciona muy bien. Aquí, cuando se contrata a un nuevo empleado, el gerente lo lleva a un tour por el restaurante y le mostrará las funciones básicas del trabajo que espera que él cumpla. En algunos casos, el gerente permite que el empleado comience a trabajar y aprenda haciendo. Esto también se usa como una manera práctica de evaluar las competencias que el aspirante dice tener cuando presenta su currículum a consideración. Los administradores deberían estar en la capacidad de cumplir las tareas básicas eficaz y eficientemente. Si esto se cumple, estarían más que calificados para mostrarles a los nuevos empleados cómo hacerlo exitosamente. Promover el desarrollo Muchos restaurantes de comida rápida tienen sistemas de mejora continua en su calidad de servicio y ponen mucho énfasis en ayudar a sus empleados a seguir mejorando. Por ejemplo, pueden ofrecer un programa de capacitación gerencial para formar a los nuevos administradores de punto o un programa de capacitación especial para algún cargo específico. Si ofreces la posibilidad de escalar posiciones dentro de la organización, con toda seguridad aumentarás la probabilidad de que tus empleados se motiven y no tomen su empleo como un sitio para escampar. Como ya lo vimos antes, en algunos casos, los restaurantes utilizan juegos de roles regularmente para ayudar a los empleados a mejorar la forma en que manejan ciertas situaciones, sobre todo las crisis. Algunos empleadores también suelen ofrecer incentivos a quienes tengan un mejor rendimiento para que sus empleados siempre se esfuercen por mejorar. Ok, estas fueron algunas de las que yo creo que son las más importantes estrategias de capacitación para el personal de servicio en un restaurante de comida rápida. Aunque son perfectamente utilizables en la mayoría de establecimientos de restauración, es probable que en un negocio más sofisticado los sistemas de capacitación también sean un poco más complejos. Puedes explorar cuál de estas técnicas o conjunto de ellas se adaptan a tu tipo de negocio. Recuerda que si necesitas alguna asesoría en este sentido, puedes comunicarte con nosotros y estaremos encantados de poder ayudarte. Si te gustó este tema, regálame un me gusta y no dejes de comentar. Si quieres recibir más de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal y recuerda la campanita para que YouTube te avise cuando subimos algo nuevo. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!